En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a unirnos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Lo que vamos a presenciar, las reflexiones que siguen, son fruto del trabajo con mis estudiantes de escatología en el primer semestre de 2019. Como parte de la oferta académica de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Tengo la alegría de servir como docente en la Universidad Santo Tomás, en la Facultad de Teología, aquí en Bogotá. Y una de las asignaturas que tengo este semestre es escatología. Lo propio de la escatología es el estudio teológico del desenlace de la vida humana y del desenlace de la historia humana. Y hablando del desenlace de la vida humana, por supuesto que uno de los elementos fundamentales es el que tiene que ver con qué sucede después de la muerte. En términos comunes podemos decir que ese es el gran tema de la inmortalidad. No se trata de hacer una afirmación gratuita, sino se trata más bien de descubrir si hay argumentos, si hay razones para afirmar algo tan serio como que efectivamente después de la muerte hay algún tipo de existencia personal. Y es aquí donde adquiere una enorme importancia el tema de la inteligencia. Los argumentos clásicos sobre la inmortalidad del alma se han desarrollado siempre a partir de la inteligencia. Porque es evidente que ese fenómeno maravilloso que llamamos vida lo compartimos con muchos otros seres sobre esta tierra y quizás en otras partes del universo. Las plantas, las bacterias, los animales, los virus. Hay muchas cosas que corresponden a esto que llamamos vida. Entonces la pregunta es ¿Qué tiene de particular la vida humana? Nos damos cuenta que están vivos los gatos, los árboles, las amebas y los seres humanos. ¿Hay algo realmente especial en la vida humana? ¿La vida humana tiene una particularidad que nos permita hablar con razones de la inmortalidad? Quienes se han hecho ese tipo de preguntas con frecuencia han llegado al análisis de lo que es la inteligencia humana. Es lo que encontramos por ejemplo ya desde Aristóteles en su obra sobre el alma Aristóteles plantea un argumento sobre la inmortalidad del alma y es un argumento basado en las operaciones propias de la inteligencia. Ese argumento esencialmente lo sigue también Santo Tomás de Aquino y es el argumento que nosotros finalmente vamos a presentar también acá. Pero para eso hay que ver qué entendemos por inteligencia y además hay que tener en cuenta que en nuestra época pues hay muchas cosas que reciben ese nombre de inteligencia hablamos incluso de casas inteligentes teléfonos inteligentes edificios inteligentes tenemos la inteligencia de los animales se dice en un lenguaje coloquial o en un lenguaje más formal que los animales tienen también inteligencia y por supuesto tenemos la inteligencia artificial cuando todo parece tan inteligente por supuesto hay una gran pregunta si queremos averiguar qué tiene de particular la vida humana tendremos que preguntarnos qué tiene de particular la inteligencia humana entonces resumiendo esta parte introductoria estamos en un curso de escatología llegamos al tema de la inmortalidad por eso tenemos que preguntarnos qué tiene de particular la vida humana y para saber qué es específico qué es particularmente notorio de la vida humana entonces examinamos la inteligencia humana la inteligencia es una clave para descubrir la singularidad del alma humana eso es lo que planteamos ¿cómo vamos a desarrollar esta reflexión con esta conferencia? pues vamos a desarrollarla en dos partes podemos decir tenemos que hablar de una comparación entre la inteligencia animal aunque también hay un cierto tipo de inteligencia vegetal según algunos autores es decir vamos a examinar el uso de la palabra inteligencia en el caso de animales y plantas en comparación con la inteligencia humana en la segunda parte vamos a hacer la comparación entre la inteligencia humana y esto que se llama inteligencia artificial que es un tema absolutamente fascinante absolutamente actual y con grandes repercusiones por ejemplo desde el punto de vista ético es algo realmente serio es algo que ya tiene un impacto muy grande en la sociedad al hablar de inteligencia humana e inteligencia animal encontramos que hay una serie de verbos o de expresiones verbales que se dan tanto en los animales como en los hombres nos damos cuenta que estos verbos suelen asociarse con lo que es tener inteligencia y estos verbos de la inteligencia pues aparecen tanto en los animales como en nosotros los seres humanos por ejemplo el aprender recordar tener emociones percibir comunicar resolver problemas soñar imaginar todas estas expresiones de un modo más o menos cercano se aproximan a lo que llamamos tener inteligencia repito unos más que otros por ejemplo una persona muy imaginativa pues ya diremos que es creativa y ya diremos que es inteligente una persona que visualiza un futuro diferente que entre comillas sueña con algo diferente es una persona que seguramente vamos a considerar también inteligente de algún modo la comunicación tiene que ver con el lenguaje algunos han hecho grandes estudios sobre los modos de comunicación de los animales recuerdo un extenso estudio del idioma de los chimpancés esos gritos que nos pueden parecer casi aleatorios a los que no conocemos del tema han sido estudiados y se han encontrado decenas entiendo yo que más de 40 tipos de grito que tienen un contenido específico que van en una dirección específica es decir están avisando sobre algo están advirtiendo están llamando a una acción están advirtiendo también sobre el terreno propio o sea algunas advertencias son no te metas conmigo pero otras advertencias son hey estamos en peligro todos son distintos tipos de grito cuando uno mira esta lista uno se da cuenta que esta es la razón principal por la que se habla de inteligencia en los animales lo que puede llegar a aprender un animal lo que puede llegar a recordar la expresividad o empatía la especie de conexión que puede llegar a tener un animal con nosotros o con otros animales algunos animales parecen registrar algo muy parecido si no es idéntico a la compasión hay videos que registran por ejemplo el caso de animales que han criado a animalitos indefensos que ni siquiera son de la propia especie como por ejemplo que resulte un perro criando gaticos o cosas así parecidas entonces eso estaría indicando que hay una cercanía con nuestra manera de obrar nuestro modo de obrar es interesante darse cuenta que en esta lista está la razón principal por la que se habla de inteligencia animal y es importante darse cuenta del papel clave que tiene esta frase que está aquí resolver problemas la idea de inteligencia que tienen aquellos que hablan de inteligencia animal es que ser inteligente es resolver problemas a partir de ahí hagámonos una pregunta bueno en esto se parecen la inteligencia animal y la inteligencia humana pero cuáles son las diferencias seguramente hay diferencias cuáles son esas diferencias entonces vamos a examinar un poco esa parte de las diferencias y creo que vamos a encontrar cosas muy interesantes en la columna de la izquierda estas son fotos tomadas de nuestro tablero de clase en la columna de la izquierda hablamos de animales y plantas y en la columna de la derecha hablamos de seres humanos y lo que queremos es acercarnos a una observación diríamos general que nos ayude a comprender en dónde están los límites de una forma de inteligencia o de otra por ejemplo los animales pueden encontrar soluciones muy interesantes al tema de la vivienda piensa en lo que hacen las abejas las abejas tienen sus panales y el diseño del panal con sus celdas hexagonales es una maravilla de la ingeniería de hecho pues se ha demostrado que es el mejor modo de aprovechar el espacio teniendo un cierto material que seguramente será un tipo de cera si yo quiero construir el mayor número de habitaciones en una estructura que tenga cierta solidez lo más apropiado es una estructura hexagonal ahí encontramos lo que podríamos llamar inteligencia porque ahí encontramos esto que se dice aquí que se está resolviendo un problema pero atención las abejas de hace cinco mil años hacían los panales hexagonales con ciertas características y se comunicaban con ciertas características y resulta que las abejas cuatro mil años cinco mil años después siguen haciendo el mismo tipo de vivienda entonces ahí encontramos desde un punto de vista puramente fenomenológico externo ahí encontramos una gran diferencia entre animales y plantas y seres humanos porque en el ser humano encontramos innovación si comparamos las viviendas de la época de las cavernas con los complejos residenciales que tenemos actualmente muchos de los cuales con un grado de sofisticación tal que hablamos de casas inteligentes pues vemos que hay innovación entonces aunque se diga que los animales o las plantas son inteligentes pues detectamos esta diferencia que el comportamiento animal es básicamente repetitivo las variaciones son mínimas no son acumulativas en general hay excepciones se puede encontrar alguna cosa alguna excepción por ejemplo se ha visto que hay animales que aprenden una determinada melodía pájaros que aprenden una determinada melodía y luego de que la han aprendido pues entonces la enseñan a sus crías y luego esas crías la siguen repitiendo entonces se podría decir que se enriqueció el repertorio musical de aquellas aves pero las adiciones son pocas son relativamente de poco impacto entonces ahí encontramos una diferencia otra diferencia es que aunque en el animal se puede detectar y se detecta aprendizaje hay una presencia abrumadora del instinto el animal parece que tuviera una gran cantidad de instrucciones ya en su propia naturaleza instrucciones que sigue el contraste está entre instinto y aprendizaje y lo que nos damos cuenta es que aquí se da como un cambio porque en el animal lo que tiene más fuerza es el instinto y lo que tiene menos fuerza es el aprendizaje mientras que en el ser humano es exactamente lo contrario hasta el punto de que el aprendizaje en el ser humano puede imponerse sobre el instinto voy a dar un par de ejemplos de esto mire usted lo que ha sucedido en el caso de del sueño hay seres humanos que aprenden a dormir de una manera diferente estudiando los ciclos del sueño entonces hay personas que aprenden a manejar su sueño con un total de unas cinco horas cuatro o cinco horas al día estando bien descansados pero son unos patrones de sueño muy extraños porque supone que la persona duerme varias veces en veinticuatro horas no debo decir varias veces al día porque ni siquiera es ni siquiera es en el día entonces pues ese es un cambio un cambio notable o piense usted por ejemplo en términos de alimentación hay muchas cosas que algunas personas deciden no comer más piense en el caso de los veganos probablemente esa persona que hoy es vegana es una persona que en otra época disfrutaba bastante de lo que podríamos llamar un instinto carnívoro pero esa persona ha cambiado esa persona tiene un modo distinto de obrar y su modo distinto es fruto de un aprendizaje o sea el aprendizaje va por encima del instinto esto quiere decir que aunque encontremos un comportamiento inteligente en unos o en otros pues las proporciones son muy diversas en el animal indudablemente el instinto tiene una fuerza muy grande y el aprendizaje es menor en el ser humano es lo contrario lo que puede llegar a aprender un ser humano sobre todo pues gracias a un lenguaje articulado con una riqueza semántica que es millones de veces superior a los mejores animales que conocemos en términos de comunicación bueno vamos con una tercera diferencia esta la la debemos sobre todo a un filósofo Javier Subiri al animal lo encontramos enclaustrado examina esta palabra enclaustrado en una formalidad estimulica al ser humano lo encontramos libre por comparación en una formalidad de realidad ¿qué quiere decir formalidad estimulica? los estímulos tienen que ver con los sentidos y los estímulos tienen que ver con las necesidades o placeres las necesidades pueden ser muchísimas y los placeres muchísimos las necesidades más obvias pues van a ser resguardarse de los elementos de la intemperie por ejemplo alimentarse reproducirse beber estos son elementos estas son necesidades como muy obvias y también hay placeres muy obvios tal vez el placer de jugar o el desarrollo de una cierta curiosidad pero lo interesante está en que la parte estimulica tiene que ver con los sentidos y tiene que ver con necesidades y placeres de manera que si las necesidades están satisfechas y si hay una cierta ración de placer el animal no pide más vamos a ponerlo en esos términos el animal no pide más queda satisfecho con esa formalidad estimulica mientras tanto en el ser humano sucede algo diferente el ser humano es capaz de preguntarse preguntarse por ejemplo por el qué preguntarse por el para qué el ser humano se hace preguntas preguntas que van más allá de lo puramente estimulico y esas preguntas están indicando un dinamismo una intencionalidad que es diferente es un tema filosófico muy profundo pero además esa formalidad de realidad ese preguntarse qué son las cosas en sí mismas hace que el ser humano pueda por decirlo de alguna manera adueñarse dominar las cosas a medida que nos vamos acercando a la realidad de las cosas también nos vamos acercando a los posibles usos de esas cosas yo creo que el ejemplo más impresionante es el del fuego estimulicamente el fuego no es agradable en demasiada cercanía tal vez el fuego puede producir una sensación grata de calor en un ambiente frío tal vez en un invierno puede tener algo de agradable algo de placentero pero es que lo que ha sucedido la historia del hombre y el fuego es algo es algo impresionante porque tiene que ver con esta realidad qué está sucediendo ahí o sea más allá de que esto me queme más allá de que su brillo me asuste por dar una expresión qué está sucediendo ahí y ese tipo de pregunta lleva finalmente a dominar el fuego poder producir el fuego poder contener el fuego poder usar el fuego desde los usos más elementales como puede ser cocinar asar unos alimentos hasta usos más sofisticados la creación del vidrio todo el tema del bronce y de las aleaciones y los metales y muchos siglos después pues nos encontramos también con la revolución industrial que tiene mucho que ver con el fuego por la máquina de vapor entonces a medida que se penetra más la naturaleza de algo también se la domina más esto va a ser clave porque nos va a mostrar que el tipo de inteligencia que tenemos los seres humanos es algo que se nota es algo que produce efecto es decir no cabe hablar de que el animal si es inteligente lo que pasa es que no lo expresa por eso está el chiste que tenía René Descartes decía según se cuenta René Descartes o Descartes que el chimpancé era inteligente y que era tan inteligente que no hablaba y no hablaba para que no lo pusieran a trabajar si nosotros volvemos a los verbos que describen acciones comunes de inteligencia entre animales y seres humanos pues ahora encontramos algo interesantísimo y es que lo que tenemos en común con los animales y seguramente con las plantas es que resolvemos problemas pero hay algo nuevo en nosotros y es lo que aparece aquí en el número 4 hacemos preguntas nosotros hacemos preguntas la pregunta la pregunta es la gran maravilla porque el resolver problemas todavía se puede quedar en esto que llamamos formalidad estimulica el resolver problemas todavía todavía se queda en el tema de qué es lo que yo necesito qué es lo que a mí me gusta entonces en un salón hay unas cajas hay un racimo de plátano que está a alta altura a cierta altura pues y hay un chimpancé y en cierto momento el chimpancé apila las cajas se sube y agarra el racimo oh qué inteligente es pero fíjate que ahí está resolviendo un problema a nosotros nos llama más la atención esto lo que es hacer una pregunta las preguntas formales esas preguntas nos interesan mucho aquí llamamos una pregunta formal es que uno puede confundir la curiosidad con la pregunta por ejemplo un gato que es por naturaleza un animal muy curioso se encuentra con una bolsa que está semi cerrada y no descansa hasta ver qué hay en la bolsa pero esa no es una pregunta formal eso responde a un estímulo puramente sensorial y a la parte del instinto de curiosidad que tiene el animal llamamos aquí pregunta a la búsqueda de lo que son las cosas en sí mismas no sólo con respecto a mí cuando yo pregunto qué es el fuego con respecto a mí lo que encuentro es herida dolor molestia o en contadas circunstancias una cierta sensación grata de calor si yo me quedo en lo que el fuego es para mí para mí entonces me quedo en lo que llamamos formalidad estimulica pero aquí estamos hablando de lo que las cosas son en sí mismas esta búsqueda de lo que las cosas son en sí mismas es lo propio de la inteligencia humana y eso en qué se nota en qué se nota que sí se hacen preguntas formales en qué se nota que uno sí busca lo que las cosas son en sí mismas es lo que intenta presentar este cuadro primero allí donde hay verdadera inteligencia hay una capacidad de dominio las cosas se dominan y el dominio de las cosas produce precisamente los avances que uno echa de menos cuando trata con los animales el conocer mejor la cera hace que yo pueda diseñar panales de otra manera el conocer mejor distintos materiales hace que en un momento dado yo diga la cera no es lo más adecuado por eso las casas nuestras se han hecho de los más diversos materiales se han hecho de piedras se han hecho de madera se han hecho de ladrillo se han hecho de drywall hay todo tipo de materiales que se han utilizado y el dominio es algo que se nota el dominio es algo que se nota por el uso entonces si no hay uso no hay dominio y si no hay dominio quiere decir que no hay una comprensión más allá del estímulo únicamente interesa lo que me afecta directamente una segunda señal de la inteligencia humana frente a la inteligencia animal es el crecimiento exponencial del lenguaje se han detectado ya lo dije antes unas decenas de sonidos que utilizan los chimpancés para sus advertencias y para guiarse y para declarar su terreno propio todo eso está muy bien pero ahí se queda cuando uno piensa por ejemplo en la complejidad de la gramática humana cuando uno piensa en las distintas capas conceptuales que se alcanzan con el lenguaje uno habla de crecimiento exponencial el lenguaje crece y luego hay un comportamiento de trascendencia esa trascendencia ¿cómo se nota? esa trascendencia esa trascendencia se nota cuando incluso instintos naturales se empiezan a suprimir en favor de otras cosas piense usted por ejemplo en el budista que hace meditación esa persona que está haciendo meditación pues ¿qué está buscando? ¿a qué necesidad está respondiendo? no es una necesidad exacta de descanso si la buscas en términos de estímulos muy pronto te das cuenta que no tiene que ver pero es que las muestras de trascendencia en el ser humano son muchísimas son inmensas todo el mundo de la religión del arte muchas veces de la literatura la búsqueda de la inmortalidad entonces como resumen de esta parte debemos decir que hay diferencias muy claras entre la inteligencia humana y la inteligencia animal eso no es algo que nos inventamos nosotros eso no es un complejo antrópico hay señales específicas no es un complejo no es simplemente que estamos buscando por una especie de vana superioridad sentirnos mejores que los demás seres no es que hay señales específicas donde está la capacidad de dominio de los demás animales si tuvieran una comprensión de lo que las cosas son en sí mismas entonces las utilizarían de nuevos modos y las utilizarían de modos jerárquicos compuestos complejos constructivos sumatorios nada de eso aparece en los animales entonces quiere decir que lo que nosotros llamamos inteligencia en ellos se limita a esta parte resolver algunos problemas y si desaparecen esos problemas desaparecen las señales de esa inteligencia pasemos a la segunda parte de nuestra charla hablemos de inteligencia artificial dentro de los precursores de la inteligencia artificial tenemos a un hombre llamado John von Neumann John von Neumann un genio de las matemáticas de los inicios de la informática la cibernética es decir un talento absolutamente privilegiado está en el origen de lo que nosotros llamamos inteligencia artificial son muchas personas tendríamos que mencionar a Alan Turing por supuesto tendríamos que mencionar a todos aquellos que trabajaron en el proyecto ENIAC pero ¿por qué mencionamos específicamente a Neumann? porque Neumann fue de los primeros que dijo que podía darse una especie de cambio radical dentro de la sociedad a medida que los procesos automatizados en la gestión de la información se hicieran más y más frecuentes esa es la importancia de Neumann hay otro autor que también hay que mencionar Raymond Kurzweil también a veces se abrevia su nombre Ray Ray Kurzweil este este hombre es muy famoso porque él es el que más ha insistido en lo que se llama la singularidad tecnológica ¿qué es la singularidad tecnológica? la singularidad tecnológica es el advenimiento hipotético lo tomamos de la Wikipedia es el advenimiento hipotético de una inteligencia artificial general ¿a qué llamamos inteligencia artificial general? sigamos leyendo en la Wikipedia el artículo se llama así singularidad tecnológica la singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo una red informática o un robot podrían ser capaces de auto mejorarse recursivamente esta parte es clave recursivamente o en el diseño y construcción de computadoras o robots mejores que el mismo en el momento en el que tengamos esos aparatos que pueden mejorarse a sí mismos sin ningún límite entonces la inteligencia va a crecer y como la inteligencia está ligada al dominio al poder a la distribución de recursos a la toma de decisiones entonces la sociedad nunca volverá a ser igual porque van a resultar mucho más inteligentes estos estos robots o estos sistemas informáticos se dice que las repeticiones dice wikipedia se dice que las repeticiones de este ciclo probablemente darían lugar a un efecto fuera de control una explosión de inteligencia donde las máquinas inteligentes podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más y más potentes llegaría un momento en el que la creación de inteligencia sería muy superior al control y la capacidad intelectual humana este tema ha aparecido de distintas maneras en la literatura y sobre todo en el cine alguna vez decía Steven Spielberg que en su opinión el lugar propio de la filosofía hoy era el cine en el sentido de que el cine es un lenguaje es un vehículo de comunicación que permite presentar de una manera sugestiva impactante y como inmediata problemas muy serios por ejemplo que significaría la extinción de la humanidad que significaría la caída de un meteorito que implicaría que nosotros pudiéramos reproducir o sea de retroceder lo que ha producido la extinción de algunas especies y entonces tuviéramos de nuevo dinosaurios al estilo de lo que dice el parque jurásico ¿qué pasaría ahí? es ese tipo de cosas las que se estudian en el cine y por eso no es extraño que el cine haya tenido también su parte en este tema de de la inteligencia artificial mundos gobernados por robots guerras entre robots o androides y seres humanos pero detrás de todo ello ¿qué hay? según Kurzweil lo que hay es una homogeneidad entre la inteligencia de las máquinas y la inteligencia humana es decir para un autor como este incluso para Von Neumann para este tipo de autores y muchos más la inteligencia de las máquinas es en todo comparable a la inteligencia humana solo que en este momento las máquinas son menos inteligentes en algunas cosas en algunas cosas pero cada vez son más inteligentes en más cosas más serio de la singularidad tecnológica es bueno darse cuenta de las implicaciones éticas que esto tiene vamos a dar tres ejemplos sencillos que aparecieron en nuestro diálogo con los estudiantes a ver ¿qué sucede por ejemplo cuando un gobierno empieza a seguir casi podríamos decir espiar a sus ciudadanos continuamente y de ese seguimiento de esa especie de espionaje deduce quienes son más dignos que otros para recibir ayudas tipo créditos financieros pero es un sistema automático es decir son seres humanos analizados por muy complejos algoritmos los cuales pues van diciendo ya se llamen cómputos equipos de cómputos redes informáticas o robots ya dicen este si merece el préstamo este no lo merece o este si merece este si merece el trabajo y el otro no de aquí surge un tema interesantísimo que es la trazabilidad de las decisiones efectivamente cada vez las decisiones o digamos los criterios de decisión son el fruto de interacción de lo que se llaman redes neuronales dentro de estos sistemas de inteligencia artificial con el grave problema de que llega un punto en el que nadie sabe exactamente por qué se le negó el crédito a Juan González pero es que el sistema le dio una puntuación que decía que había que negarle el crédito a Juan González pero por qué se le negó exactamente no se sabe entonces nos damos cuenta que sin sin que esto esté ya demasiado lejos ya hay una implicación directa ya es el sistema casi con ese mayúsculo un sistema casi endiosado es el sistema el que dice quién merece quién no merece quién puede quién no puede es el sistema otro riesgo de la inteligencia artificial está en el hecho de que esta misma inteligencia impacta de un modo continuo nuestros gustos una gran parte de la publicidad ya no depende de la genialidad de publicistas sino más bien depende de mecanismos que dirigen los mensajes publicitarios a personas muy específicas sobre todo esto sucede en las redes sociales es decir cada vez que estamos utilizando las redes sociales estamos dando información sobre nosotros sobre lo que nos gusta sobre lo que preferimos y luego se puede utilizar esa información para enviar la publicidad exacta una persona está viendo con alguna frecuencia temas de deporte temas de estado físico temas de bienestar entonces esa persona seguramente estará interesada en que ha salido un nuevo modelo de bicicleta urbana que tiene gran resistencia que tiene mucha seguridad que tiene mucha visibilidad es decir esa persona es un cliente mucho más cercano a esa compra que si se le ofreciera esa misma bicicleta a una persona que tiene más bien intereses en avanzar en ajedrez o tiene intereses más bien en comprar autos esa publicidad dirigida específicamente puede tener grandísimo impacto hasta el punto de que quien no tiene el recurso de esas redes neuronales el que no tiene el recurso de esa masa de datos lo que se llama big data que no tiene el recurso de esos muchísimos datos sobre muchísimas personas queda automáticamente por fuera de los mecanismos propios del mercado estoy pensando aquí en el vendedor el vendedor que no tiene acceso a big data pues automáticamente va a ser un perdedor porque su capacidad de encontrar los clientes y su capacidad de llegar a estas personas a las personas que serían tal vez los más interesados en su producto va a ser muy limitada este también es un impacto de la inteligencia artificial y hay un tercer impacto que es un poco preocupante y tiene que ver con esto que mencionamos aquí lo de la explosión de inteligencia ¿qué tan honesto es el diálogo que se produce a través de internet? los famosos algoritmos pueden ubicar a las personas que se consideran potencialmente peligrosas y pueden hacer que la voz de esas personas y los mensajes de esas personas lleguen a muy muy pocas personas ya esto se ha detectado por ejemplo en twitter el mensaje llega a muy pocas personas cuando la persona el emisario es considerado una persona peligrosa pero el problema está en cómo defines peligroso tal vez la persona que tú consideras peligrosa es simplemente una persona que piensa distinto de la mayoría entonces quiere decir que estos algoritmos están teniendo un efecto inmediato que es darle más fuerza a lo que ya se cree y silenciar estrangular ahogar las voces disidentes y todo ello sucede de una manera automática con el problema de que la persona que está enviando un mensaje esa misma persona no sabe si el mensaje está llegando puede darse cuenta por ciertos indicios que su mensaje no está llegando pero tampoco puede hacer mucho al respecto esto por mencionar algunos de los graves problemas éticos de la inteligencia artificial es un tema que vale la pena estudiar pero nosotros debemos volver a nuestras inquietudes conectadas con la escatología y eso significa que nuestra principal inquietud es si de verdad como piensa Raymond Kurzweil si de verdad la inteligencia humana es completamente homogénea con la inteligencia artificial bueno pues hacemos una comparación lo mejor en estos casos es hacer comparaciones hacemos una comparación nos damos cuenta de que las necesidades y los placeres existen para los animales existen para los seres humanos pero nos damos cuenta que necesidad y placer son instrucciones que llegan desde fuera a los sistemas informáticos a los robots en esta última parte de la conferencia vamos a hablar varias veces de robots pero no significa no hay que imaginarse todo el tiempo un androide que tiene brazos y piernas lo que entendemos aquí por robot es un sistema que está dotado de inteligencia artificial entonces mencionábamos en clase el caso de los mini drones que se utilizan para espionaje pero se utilizan por hordas miles probablemente miles de mini drones que van a hacer espionaje sobre una determinada región sabiéndose que muchos de ellos serán eliminados serán destruidos entonces esos mini drones no tienen programado un instinto de supervivencia pero otros mini drones podrían estar programados para tener un instinto de supervivencia por ejemplo si se van a utilizar que parece que será un hecho tarde o temprano si se van a utilizar robots en las guerras pues obviamente una de las cosas que interesa es que el robot se defienda de alguna manera pero las necesidades o los placeres son cosas extrínsecas que simplemente son puestas desde fuera este concepto de lo extrínseco es un concepto muy importante para la reflexión filosófica sobre la inteligencia artificial es decir qué es lo que el sistema se da a sí mismo y qué es lo que el sistema recibe en la misma línea va una segunda afirmación y es que evidentemente la inteligencia artificial aquí está abreviada como IA la inteligencia artificial ha ido evolucionando y si nos damos cuenta el camino de evolución de la inteligencia artificial siempre es hey esto suena demasiado robótico ¿qué le hace falta? pues le hace falta ser un poco más aleatorio bien entonces metamos en el programa un poco de aleatoriedad de hecho esto fue lo que sucedió en el tema de la ejecución musical los que somos un poquito mayores alcanzamos a recordar unos archivos de sonido que se llamaban los midis m-i-d-i y uno podía tener la quinta sinfonía de Beethoven en archivo midi pero oír esa quinta sinfonía en midi era como oír una cosa muerta porque el problema no es que la ejecución fuera mala ese no era el principal problema sino que era demasiado buena es decir es tan exacta en la duración de cada nota en la duración de cada silencio en el cambio de intensidad sigue patrones tan exactos tan matemáticos que resultan inhumanos y resultan desagradables finalmente parece que la rugosidad parece que la textura parece que un cierto grado de desorden de aleatoriedad es propio de la vida humana ah pues entonces metemos un poco de aleatoriedad en ese un poco de aleatoriedad en ese robot que está produciendo esa música y entonces ya suena mucho más humana pero lo que hay que notar es que la novedad los cambios en la inteligencia artificial son una flecha que siempre va del hombre a la inteligencia artificial es decir siempre nos preguntamos qué es lo que le hace falta esto para que parezca más humano aquí conviene recordar a uno de los grandes precursores de todo este tema cibernético que es Alan Turing un lógico matemático británico Alan Turing decía que había un test el test definitivo con respecto con respecto a la inteligencia sobre todo la inteligencia de los robots era este si yo interactúo con algo o alguien yo no sé si es un algo o es un alguien y yo no puedo distinguir realmente si se trata de un robot o no se trata de un robot quiere decir que ese sistema o esa persona tiene inteligencia humana la propuesta de Alan Turing en el fondo es un modo de evitar la especulación filosófica y resolver de un modo muy pragmático qué es realmente inteligencia eso es lo que quiere Turing y entonces pues según él en vez de entrar en tantas especulaciones sobre la inteligencia ponemos a los mismos humanos a que determinen qué es lo humano si yo estoy chateando y no sé si lo que está al otro lado es un robot o es un humano entonces quiere decir que lo que está al otro lado tiene inteligencia humana puede que sea otra persona como yo o puede que sea un robot en el caso de que sea un robot quiere decir que ese robot ya alcanzó un nivel de inteligencia humana eso es lo que se llama el test de Turing y fíjate que el test de Turing es el que está detrás de esta afirmación lo que hemos dicho aquí de la novedad cada novedad que se introduce en la inteligencia artificial es como una manera de acercarse un intento de acercarse más y más a qué pues acercarse al test de Turing a pasar el test de Turing luego hay otra pregunta que nos hacemos hay verdaderas preguntas en la inteligencia artificial recordemos que cuando hablábamos de inteligencia animal decíamos el animal resuelve problemas pero el animal también dijimos no hace preguntas formales el animal no tiene preguntas formales eso es interesante eso es importante el animal no hace preguntas formales entonces en la misma línea venimos acá hay preguntas formales en la inteligencia artificial claro yo puedo programar ahí está el tema extrínseco no yo puedo programar el sistema para que pregunte muchas cosas de hecho un formulario de los que encontramos todos los días en internet me hace preguntas su nombre su correo electrónico que contraseña desea esas son preguntas pero esas no son preguntas formales recuerda lo que hemos entendido como pregunta formal en el fondo la pregunta formal es aquella que está buscando el ser eso suena un poco abstracto en este momento pero no va a ser tan abstracto cuando lleguemos al final de este pequeño recorrido hay que tener en cuenta que la inteligencia puede producir mejores resultados pero mejores resultados no siempre significan ser mejor los mejores resultados van en la línea de la eficiencia mientras que el ser mejor va en la línea del conjunto del ser le voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con la informática es el del arado ningún ser humano ningún ser humano por fuerte astuto o inteligente que sea puede arar un campo con con la con la con la y con la misma perfección que lo hace un aparato que se llama el arado pero el arado fue diseñado por nosotros entonces el arado en su campo en lo que hace el arado es mejor que nosotros el arado hará mejor que yo pero eso no significa que el arado sea mejor que yo esa es la sutileza de esa afirmación que presentamos ahí luego nos hacemos otra pregunta que pasa con los cualia en sí mismo el tema de los cualia es un tema muy denso en filosofía entendemos por cualia algo así como el aspecto subjetivo del conocer que significa para usted el color rojo que significa para usted la sexta sinfonía de beethoven la llamada sinfonía pastoral o para mi pues para mi es algo muy triste es triste porque es triste bueno porque en la casa funeraria donde se hizo todo el proceso con con mi abuelo esa melodía la ponían cada media hora era como la música de fondo yo no puedo sacarme esa asociación el tema de los cualia es un tema muy profundo que tiene que ver con el famoso tema de la conciencia que significa la conciencia no la conciencia moral sino la conciencia psicológica lo que en inglés llaman consciousness que es exactamente la conciencia entonces la inteligencia artificial herencia de cualia porque toda la percepción en la inteligencia artificial está basada en objetividad y está basada en objetividad porque esa es la manera de lograr sus resultados yo quiero que el termostato funcione a los 73 grados fahrenheit yo no quiero que funcione a los 72 no quiero que funcione a los 70 quiero que funcione a los 73 entonces es propia de la inteligencia artificial la percepción objetiva esa es parte de su grandeza pero eso tiene eso tiene una contraparte que aparece con más claridad en la siguiente inquietud que tenemos ahí en nuestro tablero lo que podemos llamar la dimensión de la inteligencia entrañable incluso desde el punto de vista orgánico este es un tema pues apasionante y muy de nuestro tiempo para los interesados por favor averiguar por la palabra mesenterio mesenterio efectivamente da la impresión de que tenemos un órgano que no conocíamos en nuestro cuerpo pero es una especie de órgano distribuido que es el mesenterio y resulta que el mesenterio tiene redes neuronales propias redes neuronales que también toman sus propias decisiones sobre algunas cosas de nosotros mismos algo parecido a lo que ya sabíamos de los sistemas simpáticos y parasimpáticos en la neurología humana entonces la inteligencia artificial parece completamente ajena a ese tema de lo que llamaríamos una inteligencia entrañable una inteligencia que toca las entrañas pero el punto central de todo esto es la frase que aparece al final la inteligencia artificial tiene un universo de percepciones dado mientras que el ser humano el hombre amplía su universo de percepción con la pregunta por el ser el hombre amplía su universo más allá de la percepción estimulica a fuerza de preguntar por el ser ahí está la clave ¿qué queremos decir con esto? cuando nosotros hacemos preguntas que se circunscriben a los datos de los estímulos ese tipo de pregunta que no es pregunta formal ese tipo de pregunta mantiene el universo de su mismo tamaño entonces por ejemplo hay una hay un sistema de computación diseñado por algunos de los ingenieros de Google que ya ha vencido a los mejores campeones de este juego de mesa conocido como Geo o Go otros pronunciarán Go 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 es un juego de estrategia muy complejo se juega en un tablero usualmente de 19 por 19 y es un juego que uno puede tardar muchos años en realmente dominarlo pues ya el campeón mundial de Go ha sido vencido por un computador pero uno se da cuenta que ese computador tiene un universo de percepción y ese universo de percepción está en ese tablero de 19 por 19 el universo de percepción puede ser mucho más grande uno podría conectar a un supercomputador todas las estaciones meteorológicas de todo el planeta tierra y a base de una fuerza de computación absolutamente bárbara uno podría sacar conclusiones sobre el clima a partir de eso pero el universo de percepción está limitado ahí ¿qué es lo asombroso de la inteligencia humana? lo asombroso es la capacidad de preguntarse ¿esto por qué es así? eso es lo asombroso ¿esto qué es realmente? ¿qué es? no es sólo percibo una luz sino ¿qué percibo? ¿qué indica esa luz? esa luz es una galaxia esa luz es un meteorito esa luz es un planeta esa luz es una estrella esa luz es la estación espacial internacional que está pasando por encima de mi cabeza al preguntarnos ¿por qué son las cosas? el universo nuestro universo de pensamiento se amplía entonces encontramos una gran diferencia una tremenda diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial tratando de sintetizar lo que ha aparecido en nuestro tablero anterior parece que ese universo autocontenido de la inteligencia artificial es el que hace que la necesidad y el placer sólo le puedan llegar como elementos extrínsecos es el que hace que la novedad vaya siempre del hombre a la máquina es la que hace que el sistema no pueda hacer preguntas realmente formales generales es el que hace que aunque el sistema sea muy eficiente en un cierto aspecto eso no significa que sea mejor en todos los aspectos entonces parece que la clave está en esto el hombre amplía su universo más allá de la percepción estimulica a fuerza de preguntar por el ser o sea que la gran diferencia de nuevo es la parte de la pregunta es la pregunta por el ser esa capacidad de percibir el ser sobre esto tendremos que ahondar más porque nos vamos a dar cuenta que la pregunta por el ser tiene que ver con lo que hemos dicho antes sobre el alma la pregunta por el ser es la capacidad de recibir la forma forma entendida como estructura configuración y funcionamiento recibir la forma en mí entonces el alma humana es una forma que puede recibir formas una forma que puede recibir formas si yo intento contarle a una máquina que es un ser humano tengo que darle descripciones extensísimas de estímulos y de variaciones en los estímulos por ejemplo un ser humano yo puedo decirle inicialmente tiene dos piernas dos brazos una cabeza pero resulta que hay personas que nacieron sin un brazo o lo perdieron y siguen siendo tan persona humana como yo entonces tengo que darle tengo que hacerle una descripción estimulica a la máquina y esa descripción estimulica que indica que la máquina no es capaz de percibir esa forma porque no es capaz de preguntar por el ser la capacidad de preguntar por el ser es lo mismo que la capacidad de percibir que no es percibir es abstraer y es recibir la forma entonces el alma humana es una forma que recibe formas y a partir de ahí podemos entender muchas cosas entre otras que la operación propia del alma humana va más allá oígamelo bien va más allá más allá de qué va más allá de lo puramente estimulico y por lo tanto va más allá de lo corporal y si el alma es una forma que recibe formas y si el alma es una forma que recibe formas y por tanto está más allá de lo puramente material entonces el destino del alma no tiene por qué estar circunscrito únicamente a lo material gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén